Este es solo un ejemplo, este es solo un tip de como 80 que te podría dar de cómo conectar a través de un video, a través de un en vivo, a través de un contenido, para cautivar la atención de las personas correctas y que si quieran quedar a escucharte. ¿Sabes cuántas personas me dicen esto? Es que sí ayudo a la gente, es que sí. Es más, te voy a decir, nuevamente, como dije hace rato, conozco personas que tienen montones de seguidores online, no tienen la menor idea de cómo monetizar. Y es importante porque si no, ¿cómo vas a vivir de esto? Necesitas monetizar porque si no, no puedes dedicarte a esto, necesitas otro trabajo, ¿verdad? Y el mundo necesita que tú puedas dedicarte a esto, que tú puedas hacer de esto tu carrera, porque si no, ¿cómo vas a llevar tu mensaje a más y más personas, cierto? Entonces, necesitas estrategia y estructura. Eso es bien importante. Estrategia y estructura. ¿Sabes cuántos expertos veo allá afuera que dicen, ok, voy a hacer mis primeros contenidos? Y entonces prenden la cámara o hacen su en vivo. Yo siempre recomiendo hacer en vivo. Hacen su en vivo y esto me da algo siempre que veo esto. Y se quedan así, esperando a que llegue la gente. Y entonces yo les digo, ¿y qué crees que va a pasar cuando este video se quede grabado y la gente lo vea en grabación y el primer minuto seas tú ahí así? Sí. Se van a ir. Ya los perdiste. Cada en vivo que yo empiezo, cada contenido siempre arranca con un gancho. Siempre arranca con un gancho. Hoy vamos a aprender cómo hacer esto. Venga, le damos comienzo. Aunque no ha llegado la gente, yo empiezo a hablar. Sí. Y eso es algo bien importante. Este es solo un ejemplo. Este es solo un tip de como 80 que te podría dar de cómo conectar a través de un video, a través de un en vivo, a través de un contenido para cautivar la atención de las personas correctas y que se quieran quedar a escucharte y que puedas más adelante. Entonces decirles, oye, me encantaría servirte con mi terapia, con mi taller, con mi curso, con mi grupo de mente maestra, con mi consultoría de negocios, con lo que sea que hagas con tu información. Yo no sé si tengas seguimiento online o no. Si es tu primer live, tal vez no tengas a nadie en ese live. Tal vez lleguen 100 personas, tal vez lleguen mil. Y si no llega nadie, si llega uno, no importa. Crea el hábito de hacer estos contenidos, esos en vivos, estos videos, lo que sea que hagas. Crea el hábito, ¿verdad? Y eventualmente vas a empezar a ver cómo se llenan. Muchas personas se detienen porque dicen, ¿qué tal que esa primera vez estoy ahí yo solito y un grillo, si nadie pregunta nada? Si no hay nadie, de todos modos nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces no importa. Y te voy a decir algo, los algoritmos de las redes hoy lo que hacen es que les dan prioridad a los en vivos. Entonces, a lo mejor nadie llegó al en vivo, pero si tú solo das a tu información, exprésate. Yo te recomiendo tener una estructura. Adiós. Y ahora, el álido de las redes hoy se va a dar cuenta.